Hola blog, ¿cómo están? Soy Jara Aguilar y aquí estoy intentando ser bloguera, ¿cómo ven? O sea, lo que están viendo aquí es mi lavabo. Nos voy a llevar en mi día a día de hoy. Hoy tenemos un par de cosas, creo que tengo una junta, tengo un live con people en español, tengo una entrevista para mi muñeca, así que estoy muy emocionada, porque no tengo ni una gota de maquillaje ahorita. Y me tengo que arreglar, me tengo que maquillar. Pues blog, les cuento que normalmente, pues no soy una persona que le salen muchos granitos en la cara, pero hoy me salen moquita y estoy muy triste. Pero bueno, vamos a empezar a maquillarme, voy a hacer un timelapse y nos vemos cuando ya esté arreglada y bonita. Ok, este fue el look final del día de hoy. No sé si pueden ver, muy natural, aunque me tarde mil años en hacer esto, pero me gustó mucho. Ahí está Eric, está... ¿qué estás haciendo? Preparando el set para tu entrevista con people en español. Estoy preparando mis set. Preparando el set para tu entrevista con people en español. Tengo que recoger este desastre que hice con el maquillaje, pero estoy emocionada porque voy a estar hablando de mi muñeca y de mi proyecto nuevo que va a salir. Ya estamos, todo bien. Así que entonces lo que está diciendo es que voy a estar hablando ahorita con people en español, hablando sobre mi muñeca, sobre mis proyectos, sobre todo, todo lo que va a pasar en mi vida, porque ya estamos en pandemia y tenemos mucho tiempo para planear mi vida. Mi perra está ladrando, no sé por qué. Y estoy recogiendo porque esto es un desastre. Mi mamá me va a regañar, se entra a mi cuarto y me ve con mi cuarto lleno de desastre. Aún no sé qué me voy a poner. Deberían de comentar qué me debería de poner, pero no voy a ver esto hasta el final, así que... No sé si me van a poder ayudar, pero a lo mejor para la siguiente entrevista ustedes no pueden decir qué ponerme. El otro día hice una entrevista con HTV y me dijeron que me pusiera pijama porque el programa se llamaba Pijama Party y yo, ¿sabes qué? Feliz estaba de hacer eso. Estaba demasiado feliz porque pues no lo tuve que arreglar. De verdad, nada más me puse polvito y ya fue como lista. Porque pues ni modo que esté maquilladísima para estar en pijama, ¿verdad? En perfume, muy necesario siempre. Siempre se me va a acabar. Yo uso este que se llama Ud is Bajan o Le Labo Santal 33. Pero luego todo el mundo empezó a usar Santal 33, así que lo quise cambiar. Pero también está bueno a menú. Pero ahora no sé qué me voy a poner, vlog. Este es mi outfit. Tengo calcetines en ese zapato, pero ese es mi outfit. Esta es una cosa que compré, que está buenísima, que compré en Fenty Beauty. Más bien me lo compró mi mamá. Te da como brillitos muy, 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 muy sutiles, pero muy bonitos. A mí no me importa ser sutil o no, pero como ahorita son entrevistas y no shows, está súper bueno para eso. ¡Wow! Vean mi músculo. Y luego de joyas me puse, me compré estos en los cabos. Este me lo regalaron, este también me lo regalaron. Y este, vean lo que dice. Agarré este top y ya saben los tirantes que vienen con el top para que los cuelgues. Lo corté y me lo puse de chúcar. Me encanta. Y ya me estoy poniendo brillitos por todos lados. Vean que se vea bonito. Vean esta pintura de aquí. Estaba viendo si me gustaba o no el color y no lo me gustó, así que lo voy a tener que pintar otra vez. De acá está la niña conmigo, me está viendo todo lo que estoy diciendo. Dice que su mamá está loca, pero no le hagan caso. Así que este es el outfit que voy a poner para mis entrevistas. No tengo que poner zapatos, aunque voy a estar arriba de mi cama, así que no importa mucho que digamos. Este es el set. Es mi cama. Vamos a prender la luz. Tengo que cambiar el color de mis luces. Espero que sea verde y que combine con mi outfit. Esto prende a mí. Well, behave women, don't make history. Las mujeres bien portadas no hacen historia. Es odisema. ¡Ay, vean qué bonitos son mis brillos! Les cuento que, honestamente, antes de que saliera mi muñeca, no me gustaban las muñecas porque me daban miedo. Se cayó nuestra muñeca, que vamos a iniciar ahorita. Y movemos el sillón. Encontramos muchas cosas terribles. ¡Hola, angelitos! Pues ya acabamos la entrevista con People en Español, con Reforma. Me preguntaron unas cosas muy interesantes, muy buenas. Tengo pan con Nutella en las lágrimas. No es cierto, no tengo esas cosas. Me puse mis lentes para poder verlos mejor. Ahorita estamos aquí. Está Erick Neto. Ahí está Rubén. Ana, eso está acá. Y acabamos de probar. Tuvimos como una junta creativa. Hablamos sobre un proyecto que estoy haciendo nuevo. Sí, una colaboración con una marca muy padre. Y también nos tomamos fotitos. Aquí están las fotos que me acabo de ver, ¿no? Súper cool. Y este, vamos a comer. Les voy a llevar a mi comida. No sé qué voy a comer, pero tengo mucha hambre. Pero al mismo tiempo no tengo tanta hambre. O sea, tengo hambre, podría comer. Pero no tengo tanta hambre porque me comí dos panes con Nutella ahorita. Y unas peras. Pero eso es todo. Ese es mi update. Ahorita son las 2.41 de la tarde. Mi vlog sale en 20 minutos con la noticia de mi muñeca. Estoy emocionada. A ver qué tal. Subí un live a mi Instagram sin saber que se iba a subir a mi feed. Yo pensaba que nada se iba a poner en la Instagram TV. Pero bueno. Todo bien. Todo padre. Nos vemos yo creo que a la hora de la comida. Hola, vlog. Oigan. Ok, son las 6 y media de la tarde. No les enseñé mi comida, pero era porque se me olvidó hacerlo. Aparte a Pepe y a Hilar no le gusta que traigamos sus celulares en el coche. Ahorita voy a detener los equipamientos de práctico. El punto es que ahorita voy a practicar a manejar. Sé malísima. Bueno, no sé malísima. Nada más que nunca lo hago. Porque pues nunca. No, pero nunca he necesitado manejar. Para nada. O sea, y tampoco es como que quiera sacar mi licencia. Pero sí es necesario saber hacerlo. Sí, sí es necesario. Ok. Así que entonces. Los voy a llevar aquí conmigo. Mientras manejo. A que ya se ve a beber. ¿No quieres ir a alguna tiendita? Vamos por Dorilocos. Tenemos con muchas papas en la casa. No, pero hoy te lo preparan con el queso falso que sabe delicioso. Es el mini perrito. Ay, está muy chido. Acá estamos en la camioneta. Ahí está, ahí está mi mamá. Y estamos esperando para poder entrar a una tienda. Porque no traen tapa boca de esa gente que está dentro de la tienda. Y nosotros sí. Porque cuando una persona tiene tapa boca y la otra persona no tiene. ¿Qué porcentaje tienes? Ah, según esa gráfica, 50%. El 50%. Y nosotros queremos que sea 99.999% así que nos vamos a esperar para ir por unos Dorilocos. Y mamá, ¿cómo has estado manejando? Terrible en los topes. Los topes muy mal. Muy mal. Ok, ok. Pero también no estaba como tratando de ir muy bien en los topes que digamos. O sea, no estaba enfocada en eso. También les tengo que contar que estoy muy chaparra o tengo el torso muy bajo. Mamá, ¿por qué me llega hasta aquí en este? Porque está muy alto. Eso es todo aparte del show vlog. Está del 1 al 10. Si fuera Uber, ¿qué me darías? ¿Uber? Sí, o sea, de calificación. O sea, si yo fuera un chofer así de calificación de tu viaje. 5. Reprobaste. Reprobé. No sería la primera vez. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Están estudiando algo. Creo que es para su primera comunión. Vlog, les mentí, no son Dory locos, son Dory nachos. Y son lo máximo en este planeta. ¿Ven qué pedo está mi máscara? Mira, muñequita. Pero bueno, el punto es que quiero unos Dory nachos. Y yo no les pongo cueritos porque no me gustan los cueritos, pero después puedes poner cueritos, chile, elote, salsas, queso y a veces creo que mayonesa. Pero bueno, a mí solo me gustan con queso, elote y vinagre de chile. O sea, el chile en lata, el cubito de eso. Me encanta. Ok, pues ya nos dieron este. Estas son fresas con azúcar y arriba le ponen crema y chocolate. Mamá, ¿has probado esto alguna vez en tu vida? No, nunca, ¿eh? ¿No? No, yo creo que sí. Voy a grabar cómo lo hacen. Eso es queso. Es queso caliente. Y cortan las bolitas así. Angelitos, esta es la cosa más deliciosa que existe en la vida. Vean, vean, vean. Wow. Vlog, estoy en una tiendita ahorita y me encontré a este perro. ¡Sí! Comenten ahorita, tienen que dejarme en los comentarios, ayudándome a convencer a mi mamá para que me lo pueda quedar, para que tenga babies con la niña. Mamá, ¿cuántos likes tiene que tener este video para que me dejes comprar este perro? Como 400 millones. Mamá, no, un número así normal. A ver, un número, o sea, como alcanzable. Alcanzable. No, ya no hay más perros, ya no hay más perros. Bueno, entonces confíesales, ¿cuántos perros tenemos? Nueve. Tenemos nueve perros en la casa en este momento. Y tú podrías ser número diez. Pero bueno, esta es una tiendita que nos encanta ir a mi mamá y a mí aquí en Tallagüa porque tienen cosas de belleza muy, muy buenas y siempre la usamos. Amo este perro. Sí, sí, sí. No, de barrita, obao. Ay, Dios. Ok, ya llegamos de nuestro viaje. ¿Tú qué tal, qué tal? ¿Te sentiste bien? Muy bien, nos ventilamos un ratito. Nos ventilamos un ratito. Mamá, ¿qué piensas? Súper, buen paseo. Ya manejas un poco más. Ya manejo un poco más. Casi chocamos. No, no es cierto. No, bueno, pues sí. No, no es cierto. Poquito, casi poco. Gracias. Casi poquito. Y ahora estamos desinfectando las cosas que traemos. Ve, aquí tenemos sanitizante. En esta botella que nos traen así profesional. Y tuvimos que desinfectar todo aquí en la mano. La comida no la desinfectamos. O sea, la comida sí, pero la que ya está abierta no. Y ya llegamos a la casa. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Ay, no puedo creer que acabo de hacer eso. Bueno, el punto es que ya se acabó este vlog. Espero que les haya gustado. Se me olvidó grabar despedida del vlog. Así que han pasado como cuatro días desde ese día. Pero comentenme si les gustó este video. Y también estamos haciendo una dinámica diferente. Así que si ustedes responden las preguntas que les vamos a poner mientras yo me estaba maquillando. A lo mejor en el siguiente video les voy a mandar unos saludos muy cariñosos. Y también suscríbanse a este canal. Likeen este video. Prendan la campanita para que ustedes sean los primeros en ver el nuevo vlog. Y nos vemos la siguiente semana. Comentenme si les gustó este estilo como de qué. Day in the life. ¿Así se dice, no? No sé. Pero bueno, comentenme si les gustó este video. Si no, comentenme qué videos les gustaría ver. A lo mejor un tour sobre mi closet. Algo así. Lo que ustedes quieran, me avisan. Y pues ya, nos vemos la siguiente semana. Gracias por ver este vlog. Los quiero. Síganme en todas mis redes sociales aquí. Y ya, nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.